Usted además propuso y también se ha convertido en norma aquello de los padres morosos, ¿no? Claro que... Creo que era todo un drama, y es un drama todavía. Sí, es un drama. No, 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 es que no sea... Lo bueno de la norma, hay como 600, 700 que está ahí su... ¿Están sus nombres? Me han llamado doctora, incluso me han denunciado porque su... Dices, mi cacharrazo, así se habla, mi cacharrazo está ahí en internet. Yo no tengo la culpa, porque el tema es el siguiente. Entonces, muchas mujeres me están llamando para decirme, doctora, gracias a eso, ahora están pagando. Entonces, hay una cifra soterrada que no conocemos y vamos a alcanzar. Pero la cuestión humana también indica, doctora Zacieta, que hay gente que de pronto tiene la voluntad de ayudar a la alimentación de sus hijos. Yo no creo que exista un padre que no quiera hacerlo, pero digamos, pero hay veces, hay momentos que las condiciones socioeconómicas no lo permiten. Entonces, ya se le está fustigando, colocándole prácticamente en la lista de morosos a alguien que de repente tiene predisposición. Alberto ha venido hoy día a decirme de que la ley es contra los varones. No, no hay que decir eso. Te voy a explicar por qué no. A ver. Te voy a explicar por qué no. Porque en un proceso de alimentos, o sea, para que tú llegues a estar... Yo sé que en un proceso de alimentos puede concurrir tanto el padre como la madre. Así es, así es. Y hay varias mujeres puestas en internet. Incluso hasta los familiares. Hay varias mujeres puestas en internet. Hasta los familiares, ¿no es cierto? Hasta los familiares pueden concurrir. Si el papá no te pasa alimentos, vas a donde el abuelo. Pero vamos al tema que tú me estás señalando. No es un tema de género, por si acaso. Pero básicamente las demandantes son mujeres. Ya. Básicamente. Son las que más débiles están frente a este tema. Es una inequidad. No es una cosa que yo me raje las vestiduras, pero hay una situación de inequidad. Pero la respuesta objetiva, a ver, resultados. ¿Y cuál era la pregunta? Porque hay que decir... ¿Y a cuál era la pregunta? Yo pongo la relación... Ah, correcto. El tipo va, cumple o no cumple. Se señala, ¿será que es injusto poner a un deudor alimentario moroso cuando de repente han cambiado las condiciones? Fíjate, no es así. ¿Por qué? Porque aquellos que están en internet son los que han devenido un proceso judicial. Han tenido tiempo para pedir pruebas, han tenido tiempo para decir, doctora, señora juez, yo gano 80 soles, yo tengo una pierna mutilada. Es importante que lo precise. Es decir, los que han pasado por un proceso. Y a pesar del proceso, habiendo una sentencia, no les da la gana de pagar. Ahora, y contemple esta norma que, por ejemplo, un deudor moroso, de 3, 4, de un año, yo no sé que no pague, ¿se vaya del país o ya no puede salir? Bueno, ahí depende la diligencia de la otra parte para pedir impedimento de salida. ¿Pero contempla la posibilidad, esta norma, de que se le impida la salida? No, esa norma era simplemente para registrar. No estoy prejuiciando el asunto. Pero, digamos, un tipo quiere cumplir con su familia y decide, oye, me voy a trabajar afuera y desde afuera te envío la plata. ¿Es posible eso? La ley que salió con respecto a que si tú te quieres ir, tienes algo pendiente, tienes que poner o un fiador o tienes que dar un bien libre. Porque también, papacito, te vas a ir a España con el cuento, me has tenido 10 años con el cuento y te vas a dar dinero. Y ahora con el cuento de que vas a España te vas con la española y con Penélope Cruz te vas al Oscar y a la pobre mujer no le das nada. Hay muchos que dicen, mi amor, ya regreso, voy a comprar pan. Le pasó a una amiga Amparo, a una amiga le pasó eso un domingo, su esposo de la mañana dijo, me voy, me voy. Y apareció después de 15 años en estado instalada. Y incluso a reclamar. Algunos que se han ido han regresado incluso para reclamarle a la mujer. Lo que han trabajado, por eso es necesario el divorcio. Claro, porque las mujeres no pueden tener acceso al crédito, el hombre tampoco. O sea, si tú estás en una relación de que nada te separa porque nada te une, no puedes establecer relaciones firmes. Y en mi calidad de vicepresidente de la Comisión de Justicia, yo quiero hacer que todo esto cambie. Tengo un proyecto de ley maravilloso. Ahora me lo cuenta. Amigos, Rosario necesita siempre, y bueno, a Rosario necesita yo he compartido emocionantes tareas periodísticas. Terrible. Como aquella de Mesa Redonda. 28 de diciembre. 28 de diciembre. Advertimos ambos. 28 o 29. Ya no lo recuerdo. 29. 29. Fue dos días antes de la celebración. El mismo día. El mismo día. Es sábado. Advertimos, ¿no? El mismo sábado que ocurrió. Yo fui reportero a Mesa Redonda, con uno de Defensa Civil, y advertíamos justamente con Rosario en la cabina, ¿no? Gran honor que tuve. Esto huele a pólvora, decíamos, ¿no? Gran honor que tuve tener un reportero de lujo. En cualquier momento, horas después de esa información, estalló la tragedia. El programa era de 11 a 1 de la tarde. Así es. Y estuvo todo el tiempo Alberto Cuquín en polvos azules diciendo, aquí falta esto, no hay seguridad. No había extintores, no había nada. Charo, las escaleras son un desastre. Sí, sí, sí. Esto huele a pólvora. Sí, esto huele a pólvora. Ahora, vamos a ir a la pausa. Regresamos con Rosario Sassieta, congresista de la República.